Pues una ferroli dómina que tenemos aquí, tan bonita, la cual pues funciona en calefacción perfectamente, pero con el grifo abierto no se enciende la luz del grifo, esta lucecita se tiene que encender. Entonces me está diciendo que tenemos un problema con el flusostato o el detector de caudal, que es este. Puede ser que esté estropeado, que sería cambiarlo, o puede ser que tenga el filtro lleno de partículas que vengan en el agua. Pues en ese caso lo primero que vamos a hacer es desmontarlo y comprobar que tiene el filtro en perfectas condiciones y una vez comprobado que está limpio y despejado, pues volvemos a probarlo. Y funcionó.